Música Ejercicios de expansión pulmonar Fase 1 1. Coloca las manos sobre las costillas 2. Expulsa a fondo el aire 3. Tensar la musculatura del abdomen 4. Toma aire empujando las manos 5. Mantén el aire por unos segundos 6. Mantén el aire por unos segundos Expulsa el aire por la boca con los labios fruncidos Fase 2 Respiración unilateral 1. Misma posición 2. Esta vez intentaremos llevar el aire únicamente hacia un solo pulmón Haciendo un esfuerzo adicional en empujar ligeramente más Hacia el lado exterior de la mano del lado elegido En este caso, la mano derecha Música 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 Música